Políticos y amigos llegaron a despedir a Doña Gloria. Bueno, para el partido es una pérdida irreparable, pero yo también quiero decir que es una gran pérdida para la democracia en El Salvador, para la historia del país. Gloria Salguero Gross ha dejado una huella, no solo en arena, sino en el país. Yo estoy hablando precisamente el viernes en la tarde con ella, y creo yo que hemos perdido una gran mujer, el país ha perdido una gran mujer, y lo digo bajo el punto de vista no solo por su ideología, por su nacionalismo, sino también porque era una mujer conciliadora. Para muchos el mayor legado de esta política salvadoreña fue la lucha por la participación de las mujeres en la vida democrática del país. Muy valiosa, la segunda presidenta de la Asamblea Legislativa Mujer. Una mujer que siempre fue muy fiel a sus valores de derecha, a su partido, siempre trabajó por las causas de las mujeres, por la participación política de las mujeres en su partido, la respetaba mucho. Gloria siempre estaba abogando porque los partidos tuviéramos una cuota de representación para las mujeres. Ella era pionera en eso dentro de nuestro partido, y yo diría también a nivel nacional. En punto de las 3 PM, el féretro con los restos de Doña Gloria Salguero Gross fueron llevados a la Iglesia de Santa Lucía para una misa de cuerpo presente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Luego, los restos mortales de la segunda mujer en haber desempeñado el puesto de presidenta de la Asamblea Legislativa fueron llevados al cementerio municipal Santa Isabel de la ciudad de Santa Ana. Informo para la prensaeráfrica.com, Nancy Alonso.